Tricot, CCU, Pehuenche, Falabella, Molplaza, SQM, Enel, Enel Generación. Mucho por analizar en este vídeo, no hay tiempo para intro. ¡Comencemos! ¿Cómo está todo mi gente inversora? Bienvenidos a mi canal, un nuevo vídeo para usted que le trae eso, amigo Luis. Seguimos analizando resultados de las empresas que han reportado del cuarto trimestre. Una avalancha reportó ahora estos últimos días de febrero. Como son tantas empresas, vamos a ver el análisis de resultados de cada una y el análisis de flujo lo vamos a mojar para los miembros. De lo contrario, me quedaría un vídeo de como dos horas, no la idea. Así que no perdamos más tiempo y vamos con Tricot. Una Tricot que pasa piola dentro del retail, que está dedicada netamente al tema de ropa y que le da lecciones a las grandes del retail de que en tiempos malos sí se puede ganar plata, sí se pueden hacer las cosas bien. Y es que si lo vemos rápidamente tuvo una utilidad respecto al año anterior ligeramente menor. Pero oye, estamos con la economía súper súper lenta. Estos números son muy buenos. Y no solamente eso, tuvo un excelente cuarto trimestre. O sea, fíjense en una cosa. A nueve meses en el reporte anterior tenía acumulado una ganancia de dos mil millones de pesos y este trimestre se anotó 10 mil 600. O sea, sólo este trimestre ganó 8 mil y fracción. Y si lo vemos en el global, todavía no están cargados los datos en ticker del último trimestre, pero fíjate, el trimestre anterior había ganado 300, el segundo del 2023, 2 mil. El año anterior comparable había ganado 5 mil 500. El año 2021, el cuarto trimestre, el año de la pandemia, donde hubo mucha plata, mucha liquidez en el sistema, llegó a ganar 11 mil 500. Por lo tanto, que en este trimestre te haya ganado 8 mil 500, que fue el grueso del 2023, oye, le fue súper súper bien. Y vamos por parte, fíjate el negocio, margen bruto, cuánto vendí menos cuánto me costó. O sea, de hecho, estoy vendiendo más y me está costando lo mismo prácticamente. Eso hace que el margen bruto sea mayor respecto al año anterior. Costos de distribución, me subieron ¿cuánto? Un 15% aproximadamente. Nada terrible. Lo mismo los gastos de administración, subieron marginalmente, súper bien. Otra ganancia de pérdidas, son números chicos que no nos vamos a calentar la cabeza. Ingresos financieros, ¿cómo hago garantar mi caja que tengo ahí? En depósitos seguramente, también subiendo. Costos financieros, fíjate como prácticamente son los mismos. Y los números aquí que son siempre contables son súper menores, los podemos totalmente ignorar. No, y aquí tiene doble mérito, porque fíjate ya, gané más plata antes de impuestos que el año pasado, y este año hice lo que corresponde. ¿Para qué impuestos? El año pasado manoté impuestos diferidos, estos impuestos a favor que a veces ocupan las empresas, y eso le infló mucho la utilidad después de impuestos. Por lo tanto, a Tricot le fue muy, muy bien. Insisto, quédense con la visión de cuánto ha ganado en los trimestres de los últimos cuatro años y vean cuánto gana ahora. Fue el segundo mejor trimestre luego de diciembre del 2021. Estamos hablando de los últimos más menos cinco años, cuatro años. Así que Tricot, doble edito por arriba, por eso que subió tanto en bolsa. Al momento de estar grabando este video llevaba más menos un 9%, bueno, si le fue súper bien. Y más así me anunció un dividendo. Y otra cosa que me gusta mucho de Tricot, si tú te vas al análisis razonado, tiene explicado prácticamente todos los puntos de forma gráfica a tres años comparables que a ti te permite sacar muy bien la foto de cómo va el negocio. Por ejemplo, aquí ingresos ordinarios, el margen bruto, gastos de administración que a la mayoría de las empresas del retail se les lleva la mayoría de la ganancia bruta. Te hace un análisis de la cartera de los clientes para ver quiénes son los incobrables, cuál es la provisión que están teniendo. O sea, en el análisis razonado de Tricot, tú qué hay con la foto súper, súper clara de cómo va el negocio. Y de una forma súper simple, con un gráfico súper simple, pero que son muy explicativos. Y más encima que te tocan todos los puntos. Ojalá todas las empresas fueran así. Así que no, Tricot de verdad, doble dedito por arriba. Pasamos ahora a CCU. ¿Y por qué les comenté eso del análisis razonado de Tricot? ¿De por qué es tan destacable? Porque si nos vamos al razonado de CCU, testamento, 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 más testamento, y seguimos con testamento, y más testamento, y... Ah, sí, testamento, y más testamento. O sea, ni un gráfico, ni una imagen, nada que sea amigable, que te explique bien. Te obligan a leer, a leer, a leer, y si no te quedó claro, sonaste. Y hay que tener tiempo para leerse toda esta hoja. Y aquí recién tienes una tabla explicativa, pero que en el fondo es un copy-paste del... del estado de resultado. Y aquí unos pequeños indicadores financieros que mirados de un año para otro, no sé si sirvan mucho la verdad. Ya, pero a lo que venimos, ven los números. ¿Qué me gusta de CCU cuando hace el cierre de año? Que además te agrega un tercer año, en 2021. Te permite sacar mucho mejor la foto. Número uno. Número dos. Cuidado con irnos directamente para acá y decir, oye, pasó de ganar 500 a 300 y ahora menos de 300 da 85. Uno podría llegar a pensar, oye, está ganando cada vez menos. Sí, pero tenemos que tomar con pinza dónde vienen estos números y lo vamos a ver con los miembros que el estado de flujo te saca una foto totalmente diferente a esta, así que cuidado. Como siempre de arriba para abajo, margen bruto. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? Prácticamente se me mantiene, o sea, ha variado marginalmente, o sea que las ventas siguen bien. Otro ingreso, habría que ver el detalle, pero han ido disminuyendo. Lo bueno es que siempre es positivo. Súper bien. Esta parte es relevante. Costos de distribución. Si bien del 2021 para el 2022 me subió por el tema de la inflación, este año lograron bajar los costos de distribución. Me parece que la andina estaba con esta misma foto. Debe ser algo de la embotella ahora. Así que súper, súper bien que te baje este ítem. Si nos vamos para los gastos de administración, lo mismo. De 2021 a 2022 subió mucho por el tema de la inflación, pero este año ya subió un poquitito. De hecho, aquí lo acabo de calcular. 5,3%. Súper, súper en línea con la inflación. Así que bien se se guay. Otros gastos por función. Nota 30. Si te fijáis, es un número parejito. Y yo me fui a la nota 30 y les voy a mostrar que está toda esta cuestión mezclado. Es una cuestión como lo que pasa en la TAM, que no te explica finalmente bien a cuál corresponde cada uno de estos ítems. Si te fijáis que aquí está la nota 30, te sumas el total de todos los puntos. Otro gasto por función. ¿A cuál corresponde? ¿Corresponderá solamente a este? ¿O quizás también me considera la material y mantención o la depreciación y amortización? No tengo idea. Entonces se hace un poquitito complejo porque tendríamos que analizar cada uno de los puntos y ver cuál va bien, cuál va mal. Por ejemplo, aquí los costos directos que me disminuyeron respecto al año anterior. Remuneraciones. Oye, disminuyó un poquitito. Transporte y distribución. Bajó. Publicidad. Bajó. Analizando estos puntos en particular. Oye, está manteniendo o disminuyendo. Sigue súper bien. Otra ganancia y pérdida que se me mantiene respecto al año anterior. Y el año 2021 que fue el año bueno. No, ahí estábamos en positivo. Habría que ver de qué estamos hablando aquí en esta nota. Pero sumando, restando hasta aquí. Fíjate cómo está ganando más plata operacionalmente que el año anterior. O sea, en un año que fue más difícil, en el que el consumo estuvo más restringido, estoy ganando más plata que el año pasado que había más consumo. Compararlo con 2021 sería un poquitito injusto porque el tema de los IFE, los retiros que la gente es gastada como loca. Pero hasta aquí, oye, vamos súper bien con la CSU. Y si seguimos. Ingresos financieros. Fíjate cómo prácticamente casi se me duplica. O sea, haciendo muy buen manejo de la caja. Costos financieros. Fíjate. Prácticamente se me mantiene respecto al año pasado. Ahora, ¿cuál sería la nota negativa? Que si yo lo comparo con 2021, se me duplicaron y se me mantiene en ese rango. Así que ahí es de cuidar. Pero después con los miembros en el estado de flujo vamos a ver unas cosas que son interesantes. Utilidades o pérdidas en este caso por método de la participación. Que si me recuerdo alguna vez, hay algunas embotelladoras colombianas que la tienen bajo este método. Y este método, acuérdense que se nota el proporcional de las utilidades de cuánto en el papel ganaron o perdieron respecto a esas filiales. Eso es lo que se están anotando acá. Y en este caso tienen una pérdida. Lo que haría ver qué está pasando ahí en la nota 16 para ver el detalle. Pero aquí lo primordial, lo que te está castigando mucho el beneficio final, este numerito de acá, es este ítem de acá. Los ajustes contables por monedas extranjeras y reajuste. O sea, fíjense cómo los años anteriores, 2021 y 2022, no era tanto. Y este año se triplicaron. Y lo mismo las unidades de reajuste. Los años pasados eran positivos y este año negativos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vámonos a la nota 33 para tratar de entender esta cuestión. Y cuando llegamos a la nota 33, me queda claro que aquí alguien no hizo el trabajo. Aquí el de contabilidad se fue a las de vacaciones o el de comunicaciones o pusieron a un practicante. No tengo idea. ¿Queréis ver el detalle de los ingresos financieros? Bueno, te copiaron el mismo valor que arriba. ¿Queréis ver el detalle del resto de los ítems? Exactamente lo mismo. No tienes idea de cómo saber por qué este número se te duplicó. Hicieron un bill copy-paste. Así que nos quedamos igual. Hay mucho más que analizar aquí. De igual forma, si quisieran saber qué pasó, lo más probable es que la tasa de cambio le haya variado negativamente este año. Por ejemplo, lo veo rápidamente aquí. En el total de activos, fíjense cómo bajó. De 1.661 a 1.600 prácticamente. Y ahí habría que ver moneda por moneda. El peso, la UEF, el dólar, el euro, el peso argentino, uruguayo, boliviano o bolivar. No sé qué moneda esa. Una pega de chino para dilucidar qué pasó. Estos dos elementos son los que finalmente me deprimen mucho aquí la utilidad. Por eso es que paso de acá, de la ganancia operacional que 2023 es mayor que el 2022. Y aquí se me da vuelta la tortilla. Y este año en particular también. Están ocupando aquí los famosos impuestos diferidos para que el número no sea tan flojo. Y eso me aumenta la utilidad después del ejercicio. Pero aún así sigue siendo menor que el 2022. Por lo tanto, yo me quedo hasta acá. Los resultados de CSU, a mi modo de ver, fueron buenos. Los ajustes contables, la verdad, son eso. Contables. Este número acá, yo no le creo mucho. Este número acá de 2021 está muy inflado. Fue un año demasiado positivo, demasiado único. No lo pondría como el estándar. Y vamos a ver cómo este número acá concuerda totalmente con los estados de flujo con los miembros. Así que la CSU también, dedito para arriba, me gustó. Vámonos con pehuencha ahora. Esta eléctrica chiquitita ahí que es muy forradora. Que si uno también lo ve a la rápida, chuta, ganó menos que el año pasado. Y hay que entender también que el año pasado, el 2022, fue un muy buen año de generación de electricidad. Y la razón de que te haya bajado este número de un año para otro, rápidamente la encontramos al tiro arriba. El margen de contribución que vendría si era una especie de margen bruto. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? Fijémonos al tiro los ingresos, que fueron bastante menores. Y los costos prácticamente se me mantuvieron, disminuyeron marginalmente. Simplemente porque vendí menos, ingresé menos, seguramente la electricidad fue más barata, habría que ver la nota 18 quizás. Eso me generó que tenga una utilidad menor desde un principio. Entonces, si después los gastos fijos se me mantienen, da lo mismo. Como gané menos plata, voy a tener un menor beneficio. Tan simple como eso. Porque de hecho, fíjense, gastos por empleado disminuyeron, pero muy chiquitito la verdad. Depreciación y amortización, que esto lo podemos ignorar, pero también disminuyó. Otro gasto también subió muy poquitito. Seguimos con la diferencia. Ingresos financieros, fíjense, de estos sumaron más que el año anterior. Costos financieros, esta cuestión es un chiste, si prácticamente Begüenche no tiene deuda. Y las unidades de reajuste que son positivas, pero también son menores. Me mantiene en la misma proporción que arriba. Y que luego del correspondiente pago de impuestos, ahí tenemos la utilidad final. No revierte mucho mayor análisis, la verdad. Entonces, si ganó en el año 241 pesos, y en Ticker, como lamentablemente todavía no está cargado el cuarto trimestre, pero si yo le resto las tres barritas de acá, que sería el primer, segundo y tercer trimestre, me da que este cuarto trimestre ganó 66 pesos por acción. O sea, la podríamos poner a esta altura más o menos. Bastante menos que el trimestre anterior que había ganado 117. Prácticamente la mitad. Pero si yo lo comparo con 2019 al 2022, está en la parte alta de más o menos cuánto ganaba. O sea, podríamos entender que quizá 2022 y parte del 2023 fue extraordinariamente muy bueno y ahora ganó más o menos normal. Así que me parecen los resultados buenos, no fueron malos, no fueron espectaculares, simplemente bueno. Así que bien, peguenche ahí. Seguimos ahora con Mall Plaza, que si lo vemos también rápidamente aquí por la utilidad, prácticamente la duplicó respecto a un año para otro. Ahora, yo hablé esto en el vídeo de Parque Arauco. Seguramente cuando le haga un vídeo a Mall Plaza lo voy a retocar. El tema es que en este tipo de empresas como inmobiliarias, más que la utilidad por acción, aquí conviene analizar los FFO, los Fonds from Operations, los fondos por la operación. Esa es la métrica correcta para ver la utilidad de estos malls. Pero nos vamos a quedar de momento con la utilidad. Y aquí rápidamente podemos ver una cosa. Oye, si aquí ganó de un año para otro el doble y vemos aquí arriba el negocio en sí que está vendiendo más el 2023, algo pasó aquí que se me dio vuelta la tortilla. Hay algo que me está afectando o un año o el otro. Ya, pero como siempre, partamos de arriba para abajo. Ganancia bruta. ¿Cuánto gané por los arriendos? ¿Cuánto me costó esos arriendos? 362 versus 324. Oye, me crecieron más o menos esos ingresos a la ganancia bruta, un 11%. Súper, súper bien. Otros ingresos por función. Aquí está la parte de ajuste contable, de cuánto yo revaloricé mi edificio. Si antes decía que valía 100, ahora valen 120. Y ahí me lo anoto. No es flujo, no es plata. Es importante porque sí, los edificios generalmente se acercan al valor de cotización que yo estimo, pero como insisto, no es plata. Así que este número hay que tomarlo con pinza, pero ya, bien. Y este número, por lo demás, influyó mucho en los estados de falabela, que ya lo vamos a ver. Gastos por administración. Disminuyendo. Excelente. Súper, súper bien. Otros gastos son chiquititos y también disminuyendo respecto al año anterior. Entonces, en la ganancia operacional, aquí ya se me dispara la diferencia. O sea, el hecho que el negocio esté ganando más y que además esté revalorizando más mi edificio, hace que este número, pum, se me dispare. Ingresos financieros. Manteniéndose. Ok, súper bien. Costos financieros. También disminuyendo ligeramente. Excelente. Y aquí tenemos quizás la mayor diferencia. Los ajustes contables de método de la participación disminuyendo chiquitito, pero son números poco significativos. No, no vale la pena darle vuelta. Lo mismo en las diferencias de cambio. Se me mantienen el tiempo. No es mucho. Pero aquí, en las unidades de reajuste, fíjate como el año pasado, producto de la inflación gigante que tuvimos, le pegó mucho. O sea, si aquí ya tenía un número chiquitito, esto me lo hizo castigar aún más. Eso hace que esta diferencia sea tan importante. O sea, sí, le fue bien este 2023, pero es que el 2022 está muy castigado. Tocaría normalizar quizás este número, verlo por otra métrica. Definitivamente 2023 fue mejor que el 2022, pero quizás no tanto como lo podemos ver desde acá. Entonces, si se fijan aquí ya, la ganancia de impuesto ya prácticamente es el doble una respecto a la otra. Y pagando impuesto como corresponde en ambos lados, eso me genera finalmente esta utilidad. Insisto, esta es una mirada rápida. Hay que verlo con otras métricas, pero a priori me parece que fue un muy, muy buen año de Mall Plaza. Vamos a ver con los miembros si los estados de flujo son concordantes con esto que estamos viendo acá. Y en Mall Plaza, si uno ve su análisis razonado, lamentablemente te habla de las mismas métricas, prácticamente los mismos números del estado de resultado. No te habla de los FFO como si lo hace Parcarauco. Así que en este caso siento yo que nos sirve mucho ver el análisis razonado. Seguimos ahora con Falabella, que le fue muy bien este cuarto trimestre. Hizo levantar el resto del año, que venía muy, muy flojito. Al momento de grabar este video, fíjense, subiendo casi un 4% al mercado. ¿Le gustaron los resultados? Si nos vamos a su análisis razonado, dice que en el trimestre ganó 70 mil millones de pesos, si no me equivoco. Y si yo lo comparo con los trimestres anteriores que tenían pérdida, esta utilidad del segundo trimestre que está inflada contablemente por la revalorización de activos. Oye, 70 mil se me acerca bastante a fines del 2022 o cuánto ganaba en 2019, por ejemplo. 2020-21 no lo considero por el tema de los retiros, los IFE que estaban muy inflados los ingresos. Viéndolo netamente por utilidad por trimestre, oye, es un número bastante destacable. Por eso le levanto mucho los números de los trimestres anteriores de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Como siempre, parte retail, parte banco. Partamos por el retail. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó? La ganancia bruta, disminuyendo respecto al año anterior. Yo lo entendería perfecto, el retail está más lento, a pesar de que Tricot me está diciendo una cosa contraria. Costos de distribución, disminuyendo, súper bien. Gastos de administración, disminuyendo, mi gente, súper bien. Me imagino que esto tiene que ver con que han cortado mucha gente, lamentablemente, pero son los costos a pagar para mantener las empresas a flote. Otro gasto por función, disminuyendo, súper bien. Otra ganancia. Este es el ítem que tenemos que tener cuidado, que yo lo hablé en mi video reciente de Ifa la Vela, en donde está el tema de la revalorización de los activos, del lado de Mall Plaza, que aquí se están anotando una utilidad contable. Nota 34 si quisieran ver más detalles. Pero ese dato ahí es el que tenemos que tener cuidado, que subió mucho respecto al año anterior. Ingresos financieros, disminuyendo, a diferencia de la mayoría de las empresas. Costos financieros, fíjate cómo se me dispararon más o menos un 15%, un poquitito más quizá. Y yo lo hablé en mi video de Falabella. La deuda los tiene súper, súper acocotado a estos viejos. Y por último, los resultados contables que a priori son mejores que el año anterior. Por ejemplo, por método de la participación. ¿Cuánto me anoto yo de mis filiales por ahí que contabilizo de esa forma? Subiendo un poquitito. Números positivos año a año. Así que bien. Diferencias de cambio. Los ajustes de la moneda. Oye, pasé de pérdida a un valor positivo. Súper bien. A pesar de que esto no es platita, pero igual son ajustes contables que van pegando con el tiempo. Y el reajuste de cuánto le pega la inflación a esta cuestión. También el año pasado muy inflado por el tema de la inflación y este año ya no tanto. Por lo tanto, tengo esta ganancia antes de impuesto, mayor que el año pasado, que el año pasado manoté impuestos diferido para que no fuera tan feo el número. Este año hice lo que corresponde, pagué impuesto. Pero de estos 175.000, ¿cuánto influirán estos 220? Si yo en este número hubiese aplicado una revalorización de activo más similar al año anterior, ¿cuánto es o más menos? ¿70, 80.000 millones de pesos menos? Si yo le resto esos 70.000, 80.000 para tener un valor más menos no tan inflado contablemente, digamos. Oye, igual estaría en números positivos. Daría más o menos en 100.000. Así que para lo difícil que está el retail, me parece que estos números hasta la parte del retail son súper buenos. Vámonos con la parte bancaria. Ahora el banco Falabella, que si vemos los ingresos por intereses, disminuyeron ligeramente respecto al año anterior. Perfecto. Los ingresos por reajuste disminuyeron a un tercio. Muy normal. Yo lo he explicado en otros vídeos de banco porque este ítem está muy asociado al tema de la inflación. Aquí tenemos muy poco control, así que estamos bien. Donde sí tenemos controles los intereses y por sobre todo aquí las comisiones. Fíjese como las comisiones te subieron ¿cuánto? ¿Un 30? ¿35 por ciento? Subió mucho. Súper bien aquí. En otras ganancias también van sumando. Otras pérdidas por diferencia de cambio. Fíjate como el año pasado tenía mucha pérdida, este año no tanto. Otros ingresos también subiendo. O sea, hasta aquí vamos. Súper bien. ¿Cuál es el problema aquí? Las famosas pérdidas crediticias. Si uno suma toda la utilidad de acá, más menos, y aquí me voy a complicar, como siempre lo hago con los números, porque hay muchos ceros acá para el lado, tenéis que habíais ganado más o menos 1.200, 1.300 billones de pesos. Y luego las pérdidas crediticias te resta al tiro 685 mil millones de pesos. O sea, prácticamente las pérdidas crediticias se llevan la mitad de todo lo que yo generé. Y después tenemos la patita de los costos fijos. Las remuneraciones, que subieron ligeramente, súper bien. Gastos de administración, también subiendo. Depreciación y amortización, ya esto es contable pero igual nos pega. Y otros gastos operacionales. Estos gastos fijos de acá también, 645 mil. O sea, entre este gasto y las pérdidas operacionales, me chupan prácticamente toda la plata. Eso hace que el resultado operacional del banco sea esta cantidad ínfima para lo que yo generé los diferentes ingresos, que son 22 mil millones de pesos. Mucho menor que el año anterior. Fíjate que como el año pasado había generado 141 mil. Y ojo aquí, que más encima se están anotando impuestos diferidos en el banco para potenciar el número después de impuestos. Pero eso no es lo normal. Acuérdense, lo normal es esto de acá. Pagar impuestos y pagar más. Esto es muy poquitito por lo demás. Entonces de esa forma influe un poquitito la utilidad del banco. Sumando y restando la utilidad. Que acuérdense lo que expliqué en mi video de Falabella. Tengo que restarle el interés minoritario. Toda esta ganancia contable que me noté de acá al 100% de Molplaza, luego tengo que sacar la parte que no es mía. Y eso lo hacen acá, en el interés minoritario. Por eso que la utilidad por acción, estos 0,024 vienen de acá, de los 60 mil, no de los 127 mil. Así que conclusión final. Buenos resultados del trimestre de Falabella salvaron el año con el cuarto trimestre, pero en general la foto no es muy buena. Aquí en el análisis de razonado lo que más importa quizás ver cómo está evolucionando la deuda. Que aquí te sale que te bajó el ratio de 8,2 que estaba muy alto a 6,5. Y uno podría pensar, oye, está bajando la deuda, súper bien. Sí, pero si yo lo comparo con diciembre del año anterior, oye, subió un poquitito. Este ratio de acá puede haber bajado porque te disminuyó la deuda financiera neta o te aumentó la EBITDA. En este caso siguieron los dos. Por ejemplo, tenemos acá que esta cuestión son 3.200 billones de pesos, si más no me equivoco. Aquí tenemos que agregar 6,0 para tener el número real. Y el trimestre anterior, si más no me equivoco, el número era más menos como 3.500, 3.600. Por lo tanto, te disminuyeron la deuda financiera neta en 3.000 millones de pesos, creo, si me ocurre ahí. En dólares la tenía más claro, que eran 300 millones de dólares más menos que la disminuyeron. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que las medidas que está tomando Falabella para disminuir su deuda, para mejorar los números, están funcionando. Este fue el primer trimestre donde se apretaron el cinturón y ya se están viendo en los números. Ojalá que los siguientes trimestres venga mejor, que salga la venta de los activos, que eso vendría a salvar mucho la situación en Falabella. Buen cuarto trimestre, ojalá que pueda repetir un poquitito los siguientes trimestres. La tiene complicada. La tiene complicada porque el cuarto trimestre está el tema de la Navidad, que siempre salva el día. Pero el resto del año, o sea, fíjate cómo lo hizo los otros trimestres. Súper, súper mal. No sé si pueda seguir haciendo ajustes contables de revalorizando los edificios. Va a llegar un punto en que ya no va a poder seguir revalorizando los edificios, los fierros. Sí o sí tienen que mejorar el negocio, mejorar las ventas, bajar la deuda. Ese es el desafío de Falabella. No la tiene fácil. Pasamos ahora a Enel Chile, que si uno ve rápidamente la ganancia abajo, fue prácticamente la mitad del año pasado. De inmediato se prenden algunas alarmas. Y toca desmenuzar cuál fue el punto acá en los costos fijos que les disminuyó tanto. Porque fíjate que acá el margen de contribución, el margen bruto, cuánto vendí menos cuánto me costó, es ligeramente menor. No da para que la diferencia sea tanta. Hay que verlo. Y también muy destacable que te sumen un tercer año para que tú tengas una visión un poquitito más a largo plazo. Por lo demás, si nos vamos al análisis razonado de Enel, ahí nos detalla tanto las cifras acumuladas como trimestrales. Por lo tanto, también nos permite sacar una foto de cómo le fue al trimestre. Y el trimestre fue bien flojito, la verdad, para lo que fue el resto del año. O sea, ganó 5 pesos respecto a los 15, casi 16 del trimestre anterior. Y en ambos casos, el cuarto trimestre fue el grueso de lo que fue todo el año. Está lo mismo el año que tú consideres. Y está bien explicativo este cuadro porque te da la variación porcentual y esa te ayuda a entender varias cosas. Como por ejemplo, el cuarto trimestre, ya sea el margen de contribución, los ingresos por venta, da lo mismo lo que consideres, te bajó más o menos un 40%. Eso influyó mucho en la caída de la utilidad de casi un 60 y tanto, casi 70%. El resto del 30% tocaría averiguarlo acá. Lo mismo si vemos de forma anual. ¿Cómo es posible que te baje solamente el 11% el margen de contribución? ¿Cuánto vendí menos? ¿Cuánto me costó? Y la utilidad me baja un 50%. Empecemos a dilucidar este puzzle. Como bien dice aquí, los ingresos bajaron un 11%. Aquí otros ingresos, si se fijan, el 2022 tuvo un ingreso extraordinario. Este año, si bien tuve, también fue bastante menor. Obviamente, como vendí menos, los costos también fueron menores. Aquí tengo el detalle. Entonces, rayos para la suma, tengo que el margen bruto, el margen de contribución es 150 mil millones de pesos. Aquí estamos, 172 mil millones de pesos menor que el año pasado. Hasta ahí vamos bien, nada terrible. Gastos de personal que me subió un 9,2%. Otros gastos por otra naturaleza disminuyeron un 20%. Hasta el resultado bruto que ellos le ponen ahí EBITDA, vamos bien. Depreciación y amortización, que esto siempre lo vaya a ver en la eléctrica y que se me mantiene más o menos parejito. Deterioros contables también parejitos. Tenemos el EBIT, ¿cierto? Hasta aquí también seguimos parejitos. No hay ningún problema. Y si nos vamos a la parte financiera aquí, le fue espectacular en él. O sea, fíjate cómo triplicó casi los ingresos financieros. Cómo con los puros ingresos financieros me paga prácticamente la mitad de los costos financieros, que por lo demás le subieron bastante, casi un 30%. Ojo ahí, los ajustes contables de diferencia de cambio de reajuste también se me mantiene parejito. Aquí es donde nos encontramos finalmente con la gran diferencia en otras inversiones. Si se fijan, el año pasado tuvo un ingreso extraordinario, muy grande. Este año no lo tuvo, no fue tanto. Eso hace que el resultado del año pasado sea un número importante, un poquito inflado. Ya ni me recuerdo qué fue. Seguramente alguna venta de activos, no lo recuerdo. Si yo quitara ese efecto, quizá el resultado del año pasado no es tan grande como el que vemos acá de 18 pesos. En el análisis de resultados de toda la vía, aquí tenía el número, nota 33. Y aquí nos encontramos con la respuesta. Finalmente fue la ganancia por la venta en el transmisión. Y ojo que este año también tuvo una venta de activos. Fue la venta de la inversión en Arcadia, generación solar. Si me recuerdo haber visto esta noticia. O sea, también tenemos un ingreso extraordinario que no se da todos los años. O sea, si quisiéramos normalizar esta cuestión a esto, tenemos que quitarle la venta de Arcadia y aquí la venta en el transmisión para tener un número más limpio. De ser ese el caso, quitemos el equipo. Esto acá sería más o menos 700 mil millones de pesos. Y si le quitamos esto, también serían más o menos 700 mil. Usted ahí metanle calculador y lleguen al número exacto, pero da lo mismo. Finalmente el resultado entre un año y el otro fue muy, muy similar, normalizándolo a la rápida. Por lo tanto, este número que haya ganado la mitad del año pasado es muy, muy mentiroso. Me parece que a Enel le fue bastante, bastante bien. Y en el resultado trimestral, si hacemos un análisis similar, yo creo que vamos a llegar con una conclusión muy parecida. Porque si se fijan aquí, también están cargándose en este trimestre la venta de activos. Si yo me quedo hasta acá, hasta el resultado de la explotación al negocio en sí, prácticamente fue la mitad del trimestre comparable del año pasado. Entonces operacionalmente al negocio no le fue muy bien a Enel, la verdad. Viendo la foto general en todo el año, sí le fue bien, pero en el trimestre fue un poquito flojito, la verdad. Vámonos ahora con la otra Enel, la Enel generación, que si nos vamos rápidamente a su número bajo, la utilidad por acción fue ligeramente menor, un 20% menor. Y si uno se va arriba, al margen de distribución, ve que finalmente el negocio de generación también fue un 20% menor. Entonces aquí no hay que calentarse mucho, simplemente se vendió menos y eso me generó menos plata. Tan simple como eso. Lo mismo en el análisis razonado, aquí nos encontramos el detalle por el año y por el trimestre. ¿Cuál fue el problema? Que lo pusieron en una letra horrible, muy poco legible, pero le vamos a poner empeño al análisis. Si te fijáis acá, los ingresos bajaron un 16% y la utilidad bajó un 15%, o sea, va muy en línea. La utilidad en el trimestre bajó un 47%, el resultado final bajó un 45%. Ya solamente con hacer esa comparación ya teníamos claro qué pasó. Se vendió menos, se ingresó menos por venta. Vamos a hacer el análisis por el año, pero si me copian en el estilo y lo hacen por el trimestre van a llegar a conclusiones muy similares. Entonces, como les digo, se ingresó menos, obviamente eso también me costó menos, mi margen bruto disminuyó un 20%. Ok, no hay problema. Gastos de personal subieron ligeramente, otros gastos también disminuyeron. No me cambian mucho el panorama, se mantiene más o menos la diferencia. De hecho, disminuyeron, pasaron de 192.000 al 168.000. Ajustes contables como la depreciación y amortización no me pegan tanto. O sea, hasta aquí vamos con una diferencia del 20%, que es más o menos similar a la de arriba. Acá la tenís, margen de contribución, 20%. Podemos concluir que los costos fijos se me van manteniendo. ¿Qué tenemos? Ingresos financieros, qué maravilla. Fíjate cómo se te octuplicaron, se multiplicaron por 8. Y no solamente eso, fíjate cómo los ingresos financieros me cubren todo el gasto financiero, el costo de interés. Esto se ve muy poco en las empresas y me disminuyó respecto al año anterior. Los ajustes contables, que la verdad son menores, me influyen mucho el número global. Y a diferencia de la en el Chile, aquí no tenemos otras inversiones que me cambian mucho el panorama. Por lo tanto, aquí se me mantiene más o menos el resultado. Y que luego del correspondiente pago de impuesto, es lo que tengo acá el resultado al final del ejercicio. Por lo tanto, que te haya bajado un 15% la utilidad. Oye, súper bien. El año 2022 fue un año muy bueno en cuanto al tema de la energía. Por lo tanto, que te baje tan solo esto. Y no estáis bajándote mucho. O sea, seguí ganando un cerro de plata. Y lo que yo he dicho, las eléctricas no son predecibles. Tú no tienes idea si va a ser un año lluvioso o no. Si va a haber más radiación solar o no. El valor del precio del dólar. El valor del precio del petróleo. Que son todos insumos que te afectan finalmente en cuando se fija la tarifa de electricidad. Es muy difícil predecir a las eléctricas. Por lo tanto, que te haya bajado simplemente ese poquitito. Súper, súper bien. Ahora, al igual que en el Chile, el trimestre fue bien flojito. Aquí tocaría escarbar quizás los detalles aquí del análisis razonado que te van explicando más o menos que por qué han subido las ventas, por qué han subido los costos. Y entender más o menos por qué se generó esta diferencia tan grande. Por qué los ingresos finalmente me bajaron un 50%. Respuesta rápida que se me ocurre. Deben haber bajado mucho el precio de la electricidad. Terminamos este vídeo con la última que sería SQM. Y antes de ver su número, recordemos cómo iban los trimestres previos. Había ganado 2,6, 2 dólares, 1,68 en los últimos tres trimestres. El último trimestre comparable era este de acá, que había ganado 4 dólares por acción. Y si nos vamos al análisis razonado, aquí tenemos el número del trimestre. 0,7. O sea, estamos llegando a un nivel ya que no se veía desde 2021. Ya pasó la mejor época de SQM donde ganó mucha, mucha plata todos los trimestres. Estamos volviendo a los números del año 2021. No te quedes con que ganó la mitad respecto al año anterior. No, no, no. Fíjate en este trimestre cómo se viene. La bajada sigue siendo sostenida. Estamos volviendo a los números anteriores. ¿Y qué es lo más relevante de esto? Antes de analizar los números. Ganó 0,71 dólares por acción. Y el trimestre que estamos analizando, este de acá, aquí estamos viendo un gráfico del precio del litio. Cuando venían bajadas desde más o menos los 18 hasta los 10.000. Creo que estos dólares por tonelada. Entonces, si ganó 0,7 en este periodo, ¿cuánto irá a ganar este trimestre que el precio está en el piso? Que está a menos de 10.000, creo. Así como lo veo, quizás hasta el primer trimestre tiene números negativos. Y si no tiene números negativos, va a andar muy cerca de lo que ganaba antes. 0,25, 0,26, 0,3. Y si se mantienen esos números, seamos positivos, va a ganar un dólar en el año. Un dólar en 2024. Hay que ver cómo evoluciona el precio del litio en el año para ver si esa afirmación se va corroborando. Entonces, ¿te hace sentido que SQM esté cotizando a 40, 45 mil pesos por acción si va a ganar mil pesos? Eso lo dejo ahí a criterio de ustedes. A lo que vinimos. Y como lo dije en mi video de SQM, el gran peso de aquí de SQM es el litio. Y fíjate, fíjate cómo bajaron los ingresos. Porque los otros elementos, por ejemplo, nutrición, yodo, se mantiene más o menos. No varía mucho. El gruto de potasio disminuye un poquitito, otros químicos a la mitad y otros ingresos que son muy chiquititos. El grueso aquí se lo lleva como siempre el litio. Eso hace que los ingresos hayan bajado a más de la mitad. E insisto, no nos quedemos con los números de acá de la derecha del año porque están muy tergiversados por los primeros trimestres que fueron muy buenos. Entonces, ya, me bajaron los ingresos en el global. Obviamente también me bajaron los costos. La depreciación y amortización que se mantienen no es relevante. Pero fíjate, fíjate cómo la ganancia bruta fue un 25% respecto al año anterior. Eso no se evidencia aquí a 9, a 12 meses, perdón. Si seguimos avanzando con los gastos de administración, subieron más o menos un 20%. Cuando yo te he dicho que este ítem está muy indexado a la inflación, 5% es tolerable, 10% ya perfecto te lo acepto, pero un 20%. Y cuando estáis ganando un cerro de plata, vas a piola. Lo puedes ignorar totalmente. Pero cuando se te comprimen los números, oye, ya empiezan a ser relevantes. Los gastos de administración son un 10% y un poquitito más de la ganancia bruta. Tenéis que empezar a cuidar tus lucas. Costos financieros, se te duplicaron. Y lo mismo, empieza a ser el 10% más menos de lo que gano la ganancia bruta. Ingresos financieros, al menos están haciendo buen uso de la caja. Y si lo miramos a 12 meses también, triplicaron ese ingreso, súper bien. Y diferencias de cambio y otros que no pegan mucho, la verdad. Y luego del correspondiente pago de impuestos llega ya esto, ¿pues cachai? Te disminuyó mucho, mucho la utilidad. Si lo vemos en el análisis de resultados a 12 meses, no te entrega mayor información porque te saca la foto en el año. ¿Y qué es media mentirosa? Aquí lo importante es el trimestre, porque los siguientes trimestres van a estar más en línea que este último trimestre, que los primeros trimestres del 2023. Por lo tanto, ¿qué quieren que les diga? Pues malas son los resultados de SQM y por sobre todo mucho cuidado con lo que se viene en 2024. No se ve para nada bueno. Esa sería la vuelta a todos los resultados. Fue una maratón importante. Denle por favor like. Miren esta ojera porque él va a estar a las 12 grabándole este video para tenerse la primera hora. Creo que me lo merezco. Y esto nos enseña que no hay que estar tan atento a empresas grandes como SQM, porque vemos que pueden tener un periodo muy forrador, como ahora que tienen un periodo bastante negativo. No creo que sea bueno. Así como empresas como Tricot, chiquititas que están haciendo las cosas bien en un ambiente muy difícil del retail. Oye, se les está arreglando para ganar plata. Por eso es importante echar una miradita al resto de las empresas, no quedarnos solamente con las grandotas. Y con los miembros del canal, que a partir de ahora van a aparecer unos poquititos abajo porque ya era mucho para que salieran aquí al costado por cascada. Muchas, muchas gracias a todos los miembros que se han mantenido en el tiempo. De verdad le agradezco mucho su permanencia en la membresía. Con ellos vamos a dar una vueltecita, vamos a extrujar un poquitito más esta empresa y vamos a analizar el estado de flujos. Vamos a ver si son concordantes con los resultados. Le anticipo que en algunas sí, en otras no. Eso nos potencia un poco la idea de lo que vemos en los estados de resultado o a veces no. A veces nos dan alguna señal de alarma. Y eso como agradecimiento, como parte de sus beneficios por estar ahí en la membresía. Así que miembros, como siempre, muchas, muchas gracias. Antes de despedirme, como siempre, el disclaimer está netamente mi visión personal, subjetiva, análisis propio. No es para nada una recomendación de compra de venta de las acciones que acabamos de ver. Fácilmente podría estar omitiendo algo o analizando algo de forma errónea. Cada quien tiene que evaluar esta empresa de acuerdo a su análisis propio e invertir de acuerdo a su versión al riesgo, a su estilo de inversión, que es diferente entre todos los inversores. Tomen netamente esto como la visión tercera de un fulanito. Una opinión. Nada más. Ahora sí me despido, mi gente. Les traigo un video el fin de semana con más resultados. Luego de eso me voy de vacaciones. Voy a estar desaparecido un tiempito. A los miembros del canal les voy a dejar grabadito un video de psicología de la inversión con ejemplos prácticos, tal cual lo hice con un video de dividendos que les gustó mucho. Les voy a explicar más menos consideraciones que tenemos que tener para empezar a entrenar la guata y no pasar susto cuando invertimos. Eso se viene en marzo. Y de forma pública, como les digo, fin de semana más análisis de resultados. Cuídense todo, mi gente. Espero les haya gustado. Que estén bien. Nos vemos. Chau.